Bueno, rápido con lo que está sucediendo en redes sociales que inició esta noche en Twitter y bueno que ahora ya pasó a YouTube. Seguramente muchos de ustedes han estado escuchando esta polémica de Kika Nieto y si ustedes no saben todavía aún de lo que se trata, pues bien, se los voy a explicar. Kika Nieto es una YouTuber que es colombiana y el día de ayer hizo un video donde respondía preguntas. Una de esas preguntas le hacían, que le hicieron era, ¿cuál era su opinión sobre la comunidad LGTBQ con respecto a su religión? Ella es cristiana y bueno, ella contestó lo siguiente. Daniel Amaya pregunta, ¿qué opinas de la comunidad LGBTI, LGBTQ siendo de una religión? Yo opino que Dios nos hizo a todos y creó el hombre y creó la mujer para que el hombre esté con la mujer y la mujer esté con el hombre y ya. Lo que hayamos hecho después de eso, como hombre con hombre y mujer con mujer, considero que no está bien. Sin embargo, ojo a esto, lo tolero, ¿saben? A partir de lo que mencionó, de esta opinión que tenía, muchas personas comenzaron a atacarla, a señalarla y a decirle que era una homofóbica. Esto pasó de su video hacia redes sociales, principalmente en Twitter, y comenzaron muchos YouTubers a recriminarla, a señalarla. Por lo que comenzaron también muchas otras personas a tirarle hate, o sea, odio, y comenzó a haber una gran polémica al respecto. Kika Nieto se defiende en esta parte porque dice que la atacan por la palabra que ella mencionó, que era que los toleraba, que a los gays los toleraba. Pero que se confundió, que ella más bien quería decir los respeto. Les dio mi disculpa si la palabra tolerar los ofendió, no era esa, quería tal vez decir respeto, los respeto. Esa es la palabra, porque ese es el dicho, lo respeto pero no lo comparto. No sé por qué dije lo tolero pero no lo comparto, la cagué, perdón por utilizar una palabra que no era, no es mi intención, yo a ustedes los respeto. Sin embargo, y estoy de acuerdo con ella, creo que sí, sí se equivocó de palabra, pero no tanto así, ya que si revisamos la palabra tolerancia, significa lo siguiente, vamos a ver. Tolerancia, actitud de la persona que respeta las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las propias. Ahora que leímos esto, quiero preguntarles, ¿dónde está la falta de respeto? ¿Dónde está lo malo en esta palabra? Creo que Kika dio su opinión tal y como la siente y en ningún momento ofendió a la comunidad. Incluso ella sigue en su video mencionando que ella no es nadie para juzgar a las demás personas y que es Dios quien los va a juzgar a todos. Pero las personas modificaron esa frase, esas palabras y la transformaron en que ella odiaba a los gays o lanzaba un mensaje de odio. Al menos eso es lo que comenzaron a decir los otros youtubers o influencers señalándola. La están atacando por una frase que jamás dijo o mencionó. O la están atacando por una idea que ella no está promoviendo, pero que todos en redes sociales ya se la están adjudicando. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues lo que estamos viendo en realidad ya no es una defensa de la comunidad LGTB, ni una defensa al respeto, a la tolerancia o al amor. No, no estamos viendo nada de eso en redes sociales ni en esos videos que están subiendo. Lo que estamos viendo es un ataque directo contra esta chica generando odio. Debemos de tomar muy en cuenta que la opinión de Kika Nieto fue con respecto a su religión. Bien sabemos que muchas religiones en el mundo pues forman a sus feligreses con estas ideologías. Sin embargo, también con la del respeto. No están de acuerdo con estas prácticas sexuales de otras personas que yo no entiendo por qué. Pero bueno, así es la religión y sabemos que son muchas en el mundo que piensan igual. Y entonces, ¿qué hacemos con estas religiones? ¿Las odiamos o las toleramos? Ya vimos que la palabra tolerancia es respetar las opiniones, actitudes o ideologías de las demás personas. ¿Qué hacemos? Creo que las toleramos. Es decir, las respetamos, ¿no? Pero convivimos con ellas porque eso es lo que estamos queriendo fomentar. La sana convivencia y la tolerancia hacia todas las conductas prácticas o ideologías que no dañen a los demás. En este caso, tampoco la religión o en la opinión de Kika Nieto está haciendo un llamado a la violencia contra estas personas que tienen diferentes prácticas sexuales. No, simplemente dijo, no estoy de acuerdo, la religión la formó de esa forma y su opinión era esa. Y sin embargo, los tolera. Esa palabra tolerar, recuerden nuevamente, ya como lo leímos, significa los respetos. Y bueno, en eso creo que ha quedado un punto muy claro. Entonces, ¿por qué la violencia? ¿Por qué todos se están lanzando contra ella? Pues simplemente por el hecho de odiar. Creo que la gente acá afuera en las redes sociales solamente está buscando a quién odiar. Con quién desquitarse, con quién sacar todo ese odio que tienen. Con la bandera de respeta al amor, respeta a la tolerancia, eres una homofóbica. No. Ustedes también deben de respetar. Si ustedes están haciendo el llamado a la tolerancia y al amor, pues no lo estoy viendo en redes sociales, gente. No todos, es claro. No todos los tweets y no todos los influencers y no todas las personas son agresivas. Pero sí he visto bastantes que están pidiendo el respeto con groserías. Y eso me lleva al siguiente punto en esta historia. Y es que anoche hubo un directo en donde Ladibaza, un youtuber venezolano, que es también de la comunidad LGTB, junto con otros compañeros youtubers que también son homosexuales, le hicieron una llamada a Kika Nieto, pues para preguntarle por qué había dicho eso. Y me encontré con que al ver todo esto, quise ver el video también para odiar a Kika, porque vi tanto odio hacia Kika que dije, bueno, en su video a mí no me motivó odiarla, pero seguramente en esta llamada telefónica Kika Nieto va a decir algo que sí me va a hacer odiarla, ¿no? Por ignorante, por homofóbica y por muchas cosas de estas que se están diciendo sobre ella. Me puse a ver toda esta transmisión y esta llamada telefónica y me sorprendí bastante. Porque en ningún momento escuché a Kika Nieto decir cosas malas sobre la comunidad LGTB, ni hacer un llamado al odio hacia esta comunidad. Al contrario, lo único que vi y escuché fue una Kika Nieto muy educada, súper educada, increíblemente educada, pidió disculpas. Y ¿saben lo que sí vi y lo que sí me di cuenta? Y el motivo por el que estoy haciendo este video es que esos chicos que estaban haciendo la llamada que son de la comunidad LGTB y que ellos sí son super influencers, ellos sí son super influencers y llegan a millones de personas, lo que vi es odio hacia Kika Nieto. Lo que vi fueron groserías hacia Kika Nieto. Kika Nieto en ningún momento ofendió con groserías o incitó al odio. Pero estos chicos sí lo hicieron. Vamos a verlo. Dime qué sería lo correcto. Si yo pienso una cosa y tú piensas la otra, ¿qué sería lo correcto? Métetela por el... ¿Dónde más te quepa, niña? Métetela por el... ¿Tú entonces, por favor, cómo crees que habría sido la manera correcta de decir lo que opino sin... Sin decir lo que... No, no, diga, diga. Perdón. ¿Qué pasó aquí? Debemos aceptar que estos chicos, por ser de la comunidad LGTB, tienen todo el derecho a insultarla y a decir que se meta su opinión por él. A Kika Nieto, ellos si Tienen todo ese derecho Ellos si tienen derecho a ofender a Kika A decirle groserías A balanzársele, a violentarla Ellos si pueden Kika Nieto Y les repito, vean ese video de Kika Y vean esa llamada telefónica En ningún momento Kika ha sido ofensiva Ni violenta con las personas Ni con la comunidad LGTB Y lo que estamos viendo acá Al contrario, si lo es No pueden estar pidiendo respeto Con groserías, no puede ser No puede ser Y esto me lleva a otro punto Y es que en Youtube Hay muchos O hay varios, o algunos más bien Algunos influencers Que si abiertamente Mencionan su Su violencia Hacia otras personas Por sus gustos, por su raza Por su color, por su orientación Sexual, por un montón de cosas Abiertamente estos Influencers Si discriminan Si son intolerantes Si son violentos Si generan odio Y si hacen un llamado A que vayan a odiar A esas personas Pero Pero Se hacen llamar Personajes Si saben de quien estoy hablando Hay algunos Personajes Que por hacer Por hacer estos movimientos Ya dicen Es que soy un personaje Y yo puedo ofender Y lanzar hate Y tener Un montón de chicos Para que vayan a violentar A personas Pero No me digan nada a mi Porque Soy un personaje Y entonces Me escudo En que soy un personaje No me vayan a linchar Y todo lo que diga Está bien Y ríanse conmigo Porque Soy un personaje Que estupidez esa Discúlpeme O hay otros Que se ponen una máscara Y pueden ir por la calle Ofendiendo a cualquier persona Que no les está haciendo daño Ni le está afectando Que están viviendo su vida Pero el si puede ir por su carro Y diciéndoles groserías Insultándolos Y que hacemos nosotros Ah Nos reímos ¿Por qué? Porque es un personaje Y porque es un personaje Y puede decir lo que sea Y puede discriminar Y puede lanzar comentarios ofensivos Porque es un personaje Y además influencer Que hipócritas son Es lo mismo Estos chicos O estos influencers Se escudan detrás De una máscara De movimientos O de otras cosas Para ocultar Sus verdaderos sentimientos Porque en verdad Son ofensivos En verdad Son mala leche En verdad Tienen odio Y lanzan odio E invitan a los demás A reírse de esto Pero ahí sí Nadie dice nada Ahí sí No estoy viendo En redes sociales Que los estén linchando Pero bueno Viene una cristiana A dar una opinión Porque se la han pedido Uno de sus fans Y a ella sí Hay que lincharla Y a ella sí Hay que señalarla Y a ella sí Hay que odiarla Y a ella sí Hay que colgarle milagritos ¿Qué son eso? ¿Qué es eso de colgarle milagritos? Poner palabras en su boca Que jamás las dijo Y este es un ejemplo Súper claro de eso El día de ayer Creo que en la noche O en la mañana Mau RG1 Mau He estado de acuerdo En algunas cuestiones contigo Pero lo que voy a decir Ahora Claramente no Y toda la gente Que está aquí viendo Lo va a entender Mau RG1 Subí un video Titulado Ahora lo voy a poner Los gays No son normales Kika Nieto Vayan al video De Mau RG1 Y pueden ver Que Su Su título Es como si fuera Una frase De Kika Nieto Es como si estuviera Haciendo referencia A lo que Kika Nieto Dijo Los gays No son normales Entonces yo me fui A ver el video De Kika Nieto Y me di cuenta Que en ninguna parte Kika Nieto Dijo que los gays No eran normales Me fui a ver La llamada telefónica Que tuvo con la divasa Y me di cuenta Que en ningún momento Kika Nieto Dijo que los gays No eran normales Y entonces ¿Por qué Mau RG1 Pone esta frase Con comillas Como citando A Kika Nieto Incluso aquí tengo Una captura de pantalla Donde dice Los gays No son normales Kika Nieto 2018 Eso si Ser Tendencioso Eso es si Lanzar al público A la gente A odiar a Kika Nieto Ella jamás Mencionó Esa frase Wow Cuanto odio Hay en redes sociales Cuanta hipocresía Hay en redes sociales Cuanta maldad Hay Esto Estoy firme Y seguro Y lo sé En la historia Pues Por Por la homofobia Por la intolerancia A estas otras prácticas Sexuales Pues mucha gente Ha muerto Lamentablemente Por actos violentos Y también Porque Estas Estas personas Entran en depresión Y terminan suicidándose Por no ser aceptados Por sus padres Por sus amigos O por la sociedad Terminan suicidándose Y eso es crudísimo Y horrible Y triste Y esa es la lucha Que tiene la comunidad LGTB Y los entiendo Al máximo Pero Pero También por el odio Hay miles Y miles de muertes Todos los días Y también por el odio Hay bullying Y también por ese odio Hay personas Que Que se deprimen Y llegan al suicidio ¿Qué pasaría Si por todo este odio Que le están tirando A Kika Nieto Ella entrara en depresión Y terminara suicidándose ¿Qué pasaría? Lo mismo Lo mismo Lo mismo que ustedes Supuestamente Están protegiendo Y están luchando Por eso La tolerancia El respeto El amor ¿Quieren ver también A una chica Con una opinión cristiana Que es de una religión Morir Por Por violencia Suicidándose? Creo que estamos Rebasando Los límites Si se pide Si se pide respeto Si se pide tolerancia Si se pide Luchar por el amor Pero no Con violencia Cuando ya Lo están pidiendo Violentamente Cuando ya Se dicen groserías Como lo vimos Como lo vimos En ese video De estos chicos LGTB Entonces ¿Qué? Ya rebasaron La línea Y están convirtiéndose En lo que Supuestamente Ustedes Están protegiendo O cuidando Por lo tanto Creo que Ninguna de las dos Partes Está actuando Correctamente Es lamentable Que Que en este En este tiempo O que en el mundo Siga habiendo Intolerancia Hacia La gente Que tiene Otras prácticas Sexuales Y también Hacia Las personas Que tienen Ideologías Religiosas Es un mundo Podrido En realidad Porque por eso Existen las guerras Precisamente Por eso Porque Todos tienen Ideas diferentes Opiniones diferentes Gustos diferentes Así que ahí Se los dejo De tarea ¿Ustedes Qué opinan? Déjenme aquí En sus comentarios Pues Las creencias U opiniones Que tengan Con respecto A esto Y suscríbanse A este canal Es un canal Que abrí nuevo Y en donde Voy a hacer Este tipo Pues de De mensajes De opiniones De crítica O O trayéndoles Como siempre Pues La objetividad O la verdad Detrás de todas Las cosas Los quiero mucho Mi nombre es Oxlan Castro Y nos vemos En el siguiente video Y ya no Ya no Ataquen a Kika Nieto Ni ataquen a La comunidad LGTB Por favor Vámonos Todos a Trabajar en algo A entretenernos En algo A ser productivos Para la vida Y dejar de estar Fomentando el odio A diestra Y siniestra Hasta la próxima Y si sé algo Y de lo que estoy Completamente segura Es que Dios Es amor Punto Y Él me llama a mí A que yo ame a la gente Punto Sin juzgarlos La explicación La explicación Es que El 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 Gracias por ver el video